¿Y por qué le dijiste a Fernanda que iba a venir a la fiesta con Raúl? Porque es verdad, y además están en la misma mesa. ¿En serio? Claro, ¿no quieres regresar con tu ex? ¡Claro! Entonces anda a tu casa y ponte regia, para que cuando Raúl te vea, se olvide inmediatamente de la serpiente andina. Hablando de los del frente, tú sabes que ellos también están de fiesta, y yo creo que nuestros invitados se pueden incomodar al ver cómo festejan. Acuérdate que tienen sus propias tradiciones. Nuestros invitados no se van a dar cuenta que al frente de nosotros viven unos huachafos. ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque el inteligente de mi gordito ya se encargó de todo. Tú en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo o nada a la vez Que donde entran cinco también entran seis Y si el fondo hay sitio es nada de una vez Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al punto hay sitio Esto se pone bueno Esto se pone caliente El toldo está casi listo Ay, debo admitir que mi yerno tuvo una brillante idea ¿Te imaginas si nuestras amistades hubiesen visto la casucha de enfrente? Felizmente no la van a ver Ay, mi gordito es un genio ¡Miguel Ignacio! ¡Miguel Ignacio! ¿Qué están haciendo? ¿No ves? ¿Por qué están poniendo ese toldo? Es para celebrar el cumpleaños de mi esposa ¡En plena calle! ¡En plena calle! ¿Y qué? ¿Ustedes no hicieron una pachamanca en plena pista? Yo estoy criticando Pero tienen una casa tan grande Que me llama la atención que lo hagan en plena calle Señora, tenemos muchos invitados ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, Cascolac, goldea! ¡Oye, te estoy hablando aquí! ¡Oye! ¿Qué te ha creído? Debieron consultar con los vecinos Ese toldo malogra el ornato del barrio ¡Así es! Perdón, el ornato del barrio Escúcheme, señora Lo que realmente malogra el ornato del barrio Es esa casa horrorosa ¡¿Qué?! ¡Ese toldo! ¡Ey! 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 ¡Ya te manjo! ¡Ya te manjo, mi Ignacio! ¡Ya te manjo! El toldo es para tapar nuestra casa, ¿no? ¡Claro! ¿No quieres que tú distinguidos invitados? ¡Vean dónde vivimos, claro! ¡Ari, Viva! ¡Ari, Viva! ¡Ari, Viva! ¡Ari, Viva! ¡Eso es tu idea, papacito! A nosotros no nos interesa tu fiesta Porque nosotros tenemos la nuestra, ¿sí o no? ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! Es más, familia, yo opino que debemos olvidarnos De estos vecinos huachafos Y seguir celebrando los cuarenta añitos En mi hija ¡Sí, sí, sí! ¡Ari, Viva! ¡Huachafos! 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 ¡Hey! ¿Qué están haciendo ahí? Tú tienes tu fiesta en la calle y nosotros también ¡No sean copiones! Y Grey, anda cómoda Oye, señora Nelly ¡Señora Nelly! ¡Escúcheme! ¡Señora Nelly, le estoy hablando! Mire, usted es la matriarca de esta familia Dígale que se vayan a su casa Que ahí van a estar más cómodos ¿Ah, sí? Sí, ahora sí soy señora Nelly, ya me conoces, ¿no? ¿Sabes qué? La idea de salir aquí fue mía. ¿Acaso tienen licencia del municipio para hacer una fiesta en la calle? ¡No, ni ustedes! Bueno, ya hagan su fiestita como les dé la gana. Total, yo tengo la pared del toldo y no le voy a ver la cara. ¿Piter? ¿Qué haces ahí? Son mis amigos, señor. Peter, no le digas, señor, que ya no es tu jefe, ¿ya? Dile Miguel H.